Bueno, venimos viajando por todo el país desde hace unos tres meses, cuatro meses, recorriendo distintas localidades, capitales y ciudades más chicas, con toda una banda, sacamos toda la banda, todo un equipo técnico grande, con pantalla, con imágenes, es un gran espectáculo que con mucho esfuerzo estamos llevando por todo el país. Ahora el primero de octubre vamos a estar en Corrientes. Bueno, los que ya conocemos tus shows en vivo, los que ya pudimos disfrutarte, sabemos que el despliegue con el que te mueves siempre es cumplidor con tu público y por supuesto son presentaciones que hacen un recorrido, porque marcaste muchos puntos de la música argentina. Sí, son muchos años, son años que uno sigue empujando, sigue yendo para adelante, con canciones nuevas, con propuestas, siempre tratando de poner lo mejor arriba del escenario, con una banda espectacular, con Green Guerrera, con Marcelo Muir también en guitarra, como en las viejas épocas, una banda con dos guitarras, bajo batería, yo en teclados, tipo Rick Wakeman, que es lo que tengo ganas de hacer, con un show que también está mi mujer en voces y en percusión, y es un viaje, como vos dijiste, es un viaje a través del tiempo y a través de las cosas que hemos compartido desde hace más de 40 años. Y hace más de 40 años que tenés un prestigio y tenés la admiración de músicos y artistas, que vamos a decir, que están en su momento ahora y has grabado canciones con artistas, como es el caso de Roger King, de artistas, de los nuevos artistas argentinos. ¿Cómo los ves a la industria hoy? Bueno, la industria es una cosa y los artistas son otra, ¿no? Totalmente. A mí lo que me gusta es tener una relación con los artistas, que sea personal. La industria necesita artistas que generen que la rueda siga moviéndose. Realmente yo he sido parte de la industria, pero también he sido bastante como construyendo mi propio camino. Cuando yo me sentía que me cansaba o que me sentía desgastado o que no estaba teniendo algo para darle a la gente, yo me tomaba un tiempo. Y de eso hablé con Ulises Bueno cuando lo vi que él estaba cansado, que necesitaba parar un poquito el tren. Entonces, lo lindo con Roger es que se creó también como una amistad, ¿no? Donde nos podemos llamar por teléfono y contarnos cómo andábamos. Después el encuentro con la conga fue maravilloso porque me llamaron para ver si me animaba a hacer una versión con ellos de la canción Secretos, que fue muy exitosa. La tocamos en vivo en el Movistar Arenas, donde yo también estuve. Y así se empiezan a dar encuentros con artistas como Mau y Ricky, como los mías, como el grupo Animal que hace heavy metal y me invitan a tocar el piano. Y yo participo de un momento completamente nuevo para mí, que es estar en Vorterix haciendo heavy metal con un piano. Es una locura y divertidísima. Y así sigue mi camino, ¿no? Estoy hablando con los Ser Supply otra vez para hacer giras por Latinoamérica, compartiendo. Y un poco mi vida ha sido así, de haber sido un artista que se cortó solo, que se fue a vivir a Estados Unidos, que tocó con Carlos Santana y que tuvo la oportunidad de crecer, ¿no? De aprender y estar al lado de gente muy grosa que ha sido grandes referentes para mí, como Armando Manzanero, como La Negra Sosa. Y todo eso está en mí y está en el concierto que voy a dar. Dentro de muy poquito tiempo en Corrientes también. Alejandro, ¿qué es el momento? Hoy los artistas, hoy la jerga se dice estar pegado, pero ¿cuál es el momento en donde vos considerás que el artista sabe que está en un momento de su éxito? Bueno, el éxito o lo determinás con un número o lo determinás por el cariño de la gente. A mí siempre me gustó más el cariño de la gente. El número fluctúa. Un día sos número uno, otro día ni estás en el ranking porque hay una generación nueva. Pero yo creo que el camino que uno hace no depende del número, depende del amor y de la vocación que vos le pongas a lo que vos haces. Para mí el éxito es eso, es la continuidad. En esa continuidad y en esas ganas y en esa energía y entusiasmo que le pones a tu carrera, ahí está el éxito. Después hay artistas que van a aparecer y van a desaparecer porque hoy día la industria, como vos decís, toma un montón de chicos, pero hay que ver si esos chicos están preparados para esa ambigüedad que tiene la vida y la carrera. Ahora, Alejandro, y lo mencionás, este éxito efímero con el que me imagino lo debés ver y de hecho me llama mucho la atención de que seas de alguna manera el consejero de muchos artistas que te ven con tu trayectoria y piden tu consejo y vos, por supuesto, se los das. ¿Pero qué les decís en cuanto a esta situación, a esta realidad que se encuentran con que la industria te empuja rápido hacia arriba, pero es cuestión de mantenerse? A ver, la industria no te va a ayudar a mantenerte. El que te tenés que ayudar a mantener sos vos. Y lo digo por cualquier tipo de trabajo que uno tiene. Es tu capacidad la que te va a hacer mantener. Y el efecto que vos le hayas provocado a los demás. Si vos tenés algo para darle a la gente y le has hecho un bien, la gente lo va a agradecer y te lo va a reconocer por mucho tiempo. Pero eso hay que renovarlo. Ese amor y esa relación hay que renovarla. Entonces, cuando yo hablo con un artista joven, le digo, mirá que el camino es largo. No es una cosa que llegaste ahora, te compraste el auto y ya con eso alcanza y sobra. No, no sobra. Después viene el invierno. Viene el verano, la primavera, el otoño, el invierno se renuevan. Entonces hay que estar preparado y hay que tener la cabeza, el corazón, la voluntad de seguir creciendo. Tenés uno de los mimos más grandes que te pudieron haber hecho, calculo yo, no sé, lo veo desde afuera, que es tener una calle con tu nombre. ¿Qué se siente, Alejandra? Es muy loco. Es realmente un honor enorme. Es un honor en vida para un artista, junto con otros artistas, porque ahí está Sandro, está Parito Ortega, está Charlie, está Nito, gente que quiero en lo personal. Me parece una movida cultural interesante para una localidad dentro de Neuquén que se llama Plotil. Me parece, es una idea que tuvo un hombre que creo que se llama Martín y que se agradece, se agradece porque no hay nada más lindo que el reconocimiento en tu propio pago, ¿no? Cuando te dicen que nadie es profeta en su tierra, uno trata de que no sea así, de que uno sea querido en su propio país. Es uno de los premios más grandes que uno puede tener. Tu calle, tenés una intersección en la esquina con la calle Charlie García. Mi pregunta es, en tu andar, en estos 40 años, ¿cuáles fueron esos momentos? Y mencionaste muchos de los artistas que, por supuesto, son artistas brillantes, pero si vos tuvieras que quedarte ahí con tres artistas que te marcaron, que marcaron este tiempo en los que pudiste tocar junto a ellos, ¿quiénes serían? ¿De Argentina o del mundo? Te permito hacerlo abierto. Bueno, creo que en la Argentina fue fundamental que un artista como Sandra Mianovic haya elegido mi repertorio para sacar un disco y eso me dio a mí un empujón muy grande y del cual yo nunca me voy a olvidar. Después, con tres no me alcanza. La Negra Sosa ha sido una mujer que yo he amado y admirado profundamente y que ella cante mis canciones y me invitó de gira por Israel junto con León Gieco, con Víctor Heredia. Y después hay dos hitos que son inolvidables, que uno es Carlos Santana, que me llevó de gira por Estados Unidos, por Centroamérica y participó en una canción mía el año pasado. Y el otro, para culminar, es Armando Manzanero, que siendo yo un tipo que venía del rock me enseñó muchísimo, me hizo dar un vuelco y un giro de crecimiento muy importante en mi vida personal y en mi vida profesional. Sí, nosotros debemos, y muchos de ellos te admiramos muchísimo como artista y como persona también. Si queremos conocer, ¿a quién admira a Alejandro Lerne? ¿Quién mira y dice para mí sería una maravilla poder tocar con él? Bueno, de los que quedan, me queda... me queda... Bueno, Hendrix ya no está, pero... Pero se puede. Vale, vale. No, ellos están. Por supuesto que los Beatles, de los que quedan, Paul McCartney, me faltaría darle un abrazo y decirle gracias porque ha sido la inspiración para millones y millones de chicos que escuchaban a los Beatles y decidieron ser artistas por haber escuchado a ellos. El otro es Elton John que fue la primera vez que yo vi un tipo que se disfrazaba y que tocaba el piano y eso, si uno analiza mis comienzos, yo era muy de disfrazarme y salía disfrazado de Superman o aparecía barriendo el escenario con una gorra y de pronto tocaba el piano y la gente pensaba que yo estaba barriendo el escenario y era yo... y así he hecho muchas locuras hasta que me tranquilicé un poquito con los años, pero Elton fue una gran, gran influencia para mí en lo musical, en el tipo de artista que era, ¿no? Y este... y el último es Stevie Wonder por todo, porque es un súper compositor, un súper intérprete y un súper músico. O sea, tiene los tres valores pero en el punto más alto, ¿viste? Hay poca gente que toca la armónica como él, que canta como él, que toca el piano y los teclados como él. Alejandro, 40 años, este... un recorrido extenso y completísimo. Nosotros, por supuesto, estaremos acompañándote allí en Corrientes y agradecemos este tiempo, esta comunicación con todo el equipo de Ciudad Televisión. Gracias, gracias a la gente de Ciudad Televisión TV y un abrazo grande para todos. Un abrazo.